Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama bien tratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro ladies Siempre me dan lo que quiero Aman cuando yo les digo, ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera La otra me dio psycho y si no la llamo me desespera Estoy enamorado de cuatro ladies Siempre me dan lo que quiero Aman cuando yo les digo, ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera La primera siempre me espera, le gusta que la saque afuera La segunda es la vagamunda y me besa pa' que me confunda La tercera me quita el estrés, dancé a bolitos Siempre andamos tres, a la cuenta de una le bajo la luna Pero ya quiero un trío conmigo y Baluma Estoy enamorado de cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuadro, yo nunca fallo ni siquiera en cuatro De los likes siempre la gorra De amar ninguna se ensorra Estoy metido en un lío, ya estoy confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo las gafas cartier saliendo del aro muerto Vestido de Josepa, zapatos en piel Tú tienes toda mi cuenta de banco y el número de la Mastercard Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado a esa muñecota con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere amar A veces hasta me llega el estudio La peli roja mando en la que más se enoja Ten broma que la llame y no le lleve rosas rojas Vendíamos y me bota la ropa Y tengo que llamar a Conorra para que la recoja Tengo una chiquita en Algona con el pelo corto Me dice papi vente al centro y vamos pa' adentro Estoy enamorado de cuatro ladies Siempre me dan lo que quiero Aman cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas Hay una soltera La otra medio psycho y si no la llamo Estoy enamorado de cuatro ladies Siempre me dan lo que quiero Aman cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas Hay una soltera La otra medio psycho y si no la llamo Se espera, estoy metido en un lío A todas yo quiero amarle Me tiene bien confundido Yo no sé ni con cuál quedarme Y es que todas aman bien Todas lo hacen bien Todas quieren amarme Encima de billetes del cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras Que un reloj y un riso y un natín Es que la ley de esta puni Ninguna de las cuatro se ha hecho completa No tiene marido Ninguna de las dos Me dio respeta Cuatro ladies Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando aman Disfrutan todas por iguales Quieren que la lleven a medallo Quieren que la monten cargo del año Que una la ame a otra a la cliente Y a la otra a dos la goce Juntan en el baño Digan que más quieren hacer El disti la va a entretener En la casa gigante Y un parte en el yate Que él quiere tener Estoy enamorado de cuatro ladies Siempre me dan lo que quiero Aman cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo Estoy enamorado de cuatro ladies Siempre me dan lo que quiero Y no lo aman cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas Que rico Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo Se desespera De fantasías También se vive baby Mariela La auténtica Estás en las cuatro baby Fantas Nico King 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 Tendipos El grande Maluma ¡Gracias!